¿Cómo están, YouTubians? Ya estoy encontrando el balance de decir cómo están. ¿Vieron? Ya no estoy de... No, es normal. ¿Cómo están, YouTubians? Mira, Bart, este es un loquito. Gracias por suscribirse, gracias por picar la campanita, por recomendar los videos, por recomendar el canal. Muchísimas gracias. Hoy estoy muy emocionado porque se acordarán que puse el video de cuando fui a Indiana a ver cómo construía personalmente mi motor coach, mi RV de Thor, modelo Vegas 27.7. Pues, ¿qué creen? Ya llegó ese sonido que escuchan al fondo, el prrr, prrr, prrr. Es el generador porque tenemos el aire acondicionado a todo lo que da porque aquí en California estamos a 90 pinches grados Fahrenheit. Continúa la onda cálida. Dios nos proteja y nos tenga en su gloria. No puedo hacer tanto calo. Vamos a hacer el primer viaje de prueba de nuestro motor home. ¡Qué bien! Digo, también nos vamos acá de a dar la vuelta al mundo. ¡Qué mal! La verdad es que es bastante fresa el viajecito. Estamos yendo a Malibú, que está aquí a 40 millas. Tampoco está tan lejos. Y vamos a pasar solamente una noche. Ya, no juzguen. No juzguen. Sí, somos hombres. No somos payasos. Somos hombres. Pero el primer viaje de prueba tiene que ser de prueba porque estos RVs que los fabrican a mano, cada tornillo y cada parte expuesta a mano, pues le salen detallitos. La neta, hay que ser honestos. Le salen detallitos. Y es bueno estar cerca de la casa, por lo menos a 40 millas por cualquier emergencia. Primer viaje de prueba, primer viaje de prueba en nuestro motor coach Thor Vegas 27.7 con toda la familia. Hasta el perro llevamos. ¡Inguezú! ¿Vamos a la calle, chico? No. ¡Vamos, chico, a la calle! No me apetece salir. Arreglé el RV, lo puse un poco más cool, ¿verdad? Sale muy bonito de fábrica, sin duda. Pero creo que el mío está más chido, les va a gustar. Van a ver que todo lo que es cromado lo puse de color negro. Todos los gráficos que le ponen afuera, pues yo le puse un gráfico mucho más sencillito. Una línea gris oscura. Espero que les guste. ¡Mua! Ya estamos en el RV. ¿Qué esperamos de este primer viaje a Mali? ¿Quién ha sido? A ver, todo tiene una explicación, ¿vale? No, Kiwi's going to behave well. Jaime, ¿qué esperas de este primer viaje? ¡Vamos! ¡Está en el barrio! ¡Está en el barrio! ¿Estás en el barrio? ¿Estás emocionada por nuestra primera viaje en nuestro RV? ¡Sí, por supuesto! Solo te digo que Kiwi... ¡Oh, ella está en el barrio! ¡Mira a ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la cámara! ¡Kiwi! ¡Mira, Kiwi! ¡Alright, here we go! ¡Vamos! ¡Primera manejada! ¡Vámonos al RV! ¡Ay, Santo Cristo! ¡Ay, Santo... Oye, no, se maneja bien, ¿eh? Sí me siento como Lolo el trailero. ¿Qué tal, Raza? Aquí Lolo el trailero. Eh... Manejando a la frontera de McAllen, ¿cómo no? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ya tenemos el primer review oficial de la señora de la casa. ¿Qué opina usted del Thor Vegas 27-7, doña? No, la verdad está muy completo. Aquí tiene unos conectores eléctricos. Entonces se siente muy equipado. Y me gusta mucho que tenga tanta visibilidad en la parte de enfrente. Que la verdad, rara vez estás en un vehículo y ves tanto. ¡Tómele! El veredicto será en la noche. Ah, pues, ¿qué va a pasar en la noche? Ok, vamos a probar cómo funcionan las camas. ¡Pudiste haber sido más útil! Oh, sorry, ah, los niños. No, sí amor, todo bien, perfecto. Estamos hablando del universo y de los planetas. ¡Oh, no! No, no, estás hablando de tu familia. ¿Estamos hablando de nuestro amor? ¡Woo! Mamma y mi amor. ¡Woo! 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 ¿Cómo estás? Ah, disculpe, ¿nos conocimos de algo usted y yo? Estamos en la ciudad de calabazas. 10 puntos si me dicen qué celebridad vive aquí en Calabazas. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Woo! ¡Andeles! ¡Muy bien! ¡Las Kardashians! Kim, would you stop taking pictures of yourself, your sister is going to jail. ¡Aplausos a los Youtubians que adivinaron las Kardashians! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Qué loco, Malibú! ¡Qué bonito eres, Malibú! ¡Gracias por existir y por tener el metro cuadrado más caro en la historia! ¡Llegando al Malibú RV Park! ¡Vamos! ¡Al Malibú RV Park! Y ya extendimos, miren, los extenders. Cuando uno extiende esto, claro, ya mis hijos ya aquí están, ¿no? Pero cuando uno se extiende eso, toda la cocina está perfecta. Aquí tienes una salita. Miren cómo se divierten los chavarines. Mi amor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Collecting Rocks. Collecting Rocks. Ya está extendido. Como pueden ver, este se le llama, no sé, el awning. Pero está extendido, vean qué bonito se ve. Y la verdad, el color sí, sí la libra, ¿no? Y aquí están los extenders. Como pueden ver, este primer extender aquí es de la sala. Y el segundo, el que se extiende allá, es de la recámara, pues. Ah, y esas cosas que ven ahí en el piso son los estabilizadores. Estas cosas ahí, de metal, son los estabilizadores. Este campsite es un campsite muy aquí, Popov, del Malibú. Entonces tengo que conectar el agua. ¡Ténelo! Y tengo que conectar la electricidad para que desconectemos el generador, no hagamos el ruido del generador y ya el camper esté totalmente conectado a los servicios que ofrece el campsite. ¡Qué moderno! Ah, y compramos unas sillitas. Habemos sillitas. Creo que hubiera comprado unas más altitas. Creo que las regué. Estamos nuevos, hijos. Estamos aprendiendo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, ya estamos organizando bien mi esposa. Como siempre, es una trucha para organizar dónde van las cosas, qué compartimento usar para qué. Pues miren, aquí baja este shade para protegernos del sol y para dormir. No piques botones. Jaime, por favor. ¡No, ese no! Ah, que era el otro. Pues sí, era el otro, sí. O sea, mi hijo es como que... ¿Cómo puedo...? O sea, ¿qué puedo romper, güey? ¿Qué puedo romper? Y lo va a romper. De aquí, baja una cama. Baja la cama. Tenemos ahí la tele, pero miren qué padre. Aquí está la cocina, todo muy bien. Y vean el cuarto. Y el cuarto extendido. ¡Ah, qué chulada, ¿no? ¡Pura grandeza! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! Bueno, ahora estamos caminando. Vamos a ir a un restaurante. Vamos a ir a un restaurante. Y hay muchos raldesnake holes. Hay hawks, falcons. Hay whales. Hay whales. Y es realmente cool. El árbol es increíble. Y me gusta. Hay whales. 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 Hacemos entretenimiento y nos fuimos desplazados. Esta es la más larga que he estado en. Lo sé, mi amor. Así es. Muy larga. Ni modo. No siempre van a recibirlos con tapete rojo, mijos. Hay que hacer colas. ¿Verdad, mi amor? En tu vida has hecho una cola. ¡Ah, caray, compadre! Ya nos cacharon, compadre. ¿Por qué no quieres un volante para caer en tu lugar? Explítenme. Porque... Ellos traen muchas cosas. No hay volantes en la comida de Jaime. Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho toro. ¡Lo tengo! Miren nada más la vista. No está mal, ya están las bicicletas esperándonos ya. Pero la vista, vean qué lindos RVs. Vamos a una vuelta en la bici porque subimos las bicis al RV. En la parte de atrás tiene una cosa que tiene remolque y ahí pones la base de la bicicleta. Y trae las bicis y se pone padrísimo. Es un super plan. Nada más que estoy preocupado porque sí vi un anuncio que decía, Cuidado con las víboras de cascabel. No, pues sí. Sí tendremos cuidado. Kiwi. Hay víboras de cascabel. Cuidado, kiwi. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Súper lindo este RV Park en Malibu. Fue un muy buen primer RV Park para venir y probar. Que todo funcionara perfectamente bien con el Vegas 27-7. Chequen nada más qué bonita vista. Música ¿Quieres checar? Chequen nada más. Tomele, papá. Tomele, papá. Taquitos de pescado que sobró de el Malibu seafood pero esteroides, reloaded. ¿Por qué te lo cocina, mamá? ¿Cómo cocina? Better than the restaurant. Than the rest of the world, right? Yeah. ¡Delicios! Amigatui. We're eating sandwiches. My mom remade them from the restaurant. One hour to get the sandwiches. And she just fixed it right up. This is my mom stuffed animal from when she was a newborn. And me and my brother fight about it. Ah, sí. ¿Cómo se llama eso, amor? Osito. Mami, ¿can I sleep with Osito? Ay, cosita, mi vida. Me and my brother are going to sleep up there. And my mom and dad are going to sleep like love birds. And hopefully accidentally get pregnant. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? I want a baby sister. Oh, ¿quieres una sister? Sí. ¿Quieres un abrigo? Me pidió la prueba del amor y saqué sobresaliente Buenos días, día 2 La primera noche que pasamos en el RV Aquí en el Malibu RV Park Muy bien, nos fue muy bien la verdad Increíble, se duerme muy rico ¿No sientes que se movía de repente de la nada? Sí No me estoy moviendo la tierra, por favor Pero si nos mueven la tierra, siente medio Es como Pero chequen a más Uno se despierta a esta vista Piquen la campanita, suscríbanse, gracias Recomienden los videos, espero que les haya gustado Esta es nuestra primera experiencia La primera noche en nuestro Thor Vegas 27.7 Todo bien, la pasamos muy muy bien Ok, bye Gracias por ver el video Gracias.